La Policía Nacional de Nicaragua anunció que aumentará la vigilancia en los mercados de Managua y colocará cámaras de seguridad para vigilar dichos centros de compras. Según la institución, la medida forma parte de un plan de seguridad debido al aumento de visitantes que ocurre cada fin de año. La Policía Nacional elaboró planes específicos de seguridad para los mercados de diversas ciudades, especialmente en los de Managua, para mejorar la seguridad de los comerciantes y compradores. Se vigilará los estacionamientos y colocará puestos móviles. También habrá oficiales que recorrerán los pasillos de los mercados a pie, en motocicletas, automóviles y camionetas en el entorno de los mercados. Según la Policía, en los mercados de Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Ticuantepe y Tipitapa también se tomarán más medidas de seguridad.